Si, esto es Cagalle, Deficis, MC Han pasado un año y hace tiempo y poco a poco me voy dando cuenta Que no hay batalla perdida en esta fría oscura dura vida Donde las caídas duelen ser tus buenos días En este laberinto de cemento donde cada día en cada esquina se aprenden nuevos gestos Donde la rutina siempre es la misma en un mundo donde pocos son los que hallan la salida Ponte pilas porque está en juego ya tu vida Llorra desperdicies, sigue tu camino y no envíes Piensa antes de actualizar en completo, analiza tu verdad Mira lo que puedes alcanzar, atrévete a soñar Sigue adelante y no des paso atrás Desde la ciudad expreso esta cruda realidad Tanto capital, natal, en un punto donde nunca existirá la paz Llega de maldad, llena de oscuridad Donde la tristeza cada día avanza más Vidas que vienen y se van Sin saber su destino hacia donde irá Me pregunto si la historia se repetirá Hoy nunca volverá, hoy nunca volverá Me pregunto si la historia se repetirá Hoy nunca volverá, hoy nunca volverá Sigo aprendiendo del ayer Sigo aprendiendo del ayer Más, vidas que vienen y se van Sin saber su destino hacia donde irá Me pregunto si la historia se repetirá Hoy nunca volverá, hoy nunca volverá Me pregunto si la historia se repetirá Hoy nunca volverá, hoy nunca volverá Más, vidas que vienen y se ganó Más, vidas que vienen y se van Y desde la historia se quedaron Más, vidas que vienen y se ven Te das dos Más, vidas que vienen y se van Más, vidas que vienen a mi PAS